¿Qué tal amigos? Mi nombre es César Quiroz y quiero llevarles a ustedes un bonito recuerdo de ahí del Mercado Juárez. Ya saben que estamos hablando aquí de San Pedro, las colonias Coahuila, para que la persona que nos quiera ver o comunicarse con nosotros, hay tal, ahí están en las letras para que la persona que se quiera comunicar, que quiera también compartir con nosotros, pues se trata de convivir, algo así de, en toda la lo que traemos va a ser de gente, es de béisbol y de, traen una muy buena que es de boxe. Bueno, empezamos amigos, miren, hace muchos años, había este, un amigo de todos nosotros, decíamos Mario, se llama Mario Zapata, pero le decían a él, el papelero, sí, papelero Zapata. Entonces, lo que pasó fue esto, que en una cantina de aquí, este, hoy se llama la Azteca, pero hace muchos años, parece que se llamaba el México. Entonces, ahí, pues andaba un amigo peleándose allá dentro de la cantina. Entonces, en esa cantina, este, pues se peleó con uno y se peleó con otro y, pues el amigo era bueno para los trompos. Entonces, el amigo de ahí, el cantinero, mandó a hablarles a la policía. Cuando llega la policía, venía, este, llegaron como unos cuatro policías y lo agarraron al amigo y lo sacaron para afuera de la cantina. Entonces, ya fuera de la cantina, el amigo andaba, el que andaba peleándose, se puso bravo con el comandante que venía haciendo Mario Zapata. Entonces, este, el amigo, el pelonero, dice, pues te crees mucho porque andas con estos y porque, porque andas uniformado. Dijo, pero tú y yo solo, por aquí te vas. Entonces, le dice Mario, pues me quito, me quito la camisa, pues, ¿qué pasa? Total, Mario, se quito la, la camisa y se dieron un tiro, pero perrotes andaban, andaban tirando trancazos por tu héroe. Pero era puro de box, no era patada, no era, no era que si te caes aquí te pongo, no, no, era puro box. Total, este, ahí, este, duraba un buen rato peleándose. Ya cuando, cuando se alcanzaron los dos, este, dijeron los compas de, dijeron los compas que andaban con el pelonero. Dijo, amigo, no, pues es que este señor es campeón, campeón nacional de, 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 este, de Monclova. Entonces, fíjense lo que pasó, pero Mario también aquí había sido campeón. Él había sido campeón aquí también, no sé si Wielter o algo así. Total que se encontraron dos boxeadores sin conocerse, pero cada quien era campeón en su división. Y en diferentes, así te digo que era de Monclova, de Monclova, de Acuña o de Monclova, por ahí era el amigo. Total, se acabó, ya se acabó el pleito y, pues, la gente que estaba viendo, pues, miró que los dos eran muy buenos boxeadores. Total, este, ya para, para irse Mario, no se lo llevaron, no se llevaron al amigo, sino que se dieron un, se dieron un, este, se chocaron la, se chocaron la mano y se despidieron con un abrazo, dijo, lo felicito. O sea, que cada quien se felicitó por ser, por ser buenos boxeadores. Eso es una reseña de, de, de un boxeador. Entonces tenemos ahora otra, de lo que pasó de este, ahí, este, otra reseña de ahí del, del Mercado Juárez. Ahí en la Sastrería Quiroz, que era de mi papá, era la, este, de las 12 a la 1, era la hora de los locos. Ahí, ahí iba pura gente, pero especial, o sea, conocida de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces ahí se, este, se hizo un concurso a ver quién echaba la mentira más grande. Bueno, pues empezó un señor que le decían, este, se llamaba Manuel, pero ese amigo venía de Parras. Estaba aquí trabajando de velador ahí por la Casa Furse. Entonces lo que pasó ahí, le tocó el primero, él, este, echar su mentira. Dice que él, este, andaba ahí a las playas de Tampico. No sé si sea, si sea playa o sea mar. Dice que él andaba en una lanchita. Cuando, o sea, este, salió una, una ballena y se lo tragó. Entonces este amigo, pues, se lo tragó, se lo tragó con tu lancha. Entonces dice él que, pues, duró casi como tres días a la panza de la ballena. Y a los otros les preguntaba, bueno, bueno, y tú, y de, y de qué vivías o qué? Dijo, no, dijo, lo que pasaba es que yo tengo una navajita de resurar. Entonces, este, me iba así para el lado de atrás y, este, y empezaba a trozarle, a trozarle pedacitos de hígado a la ballena. Y me lo estaba comiendo crudos. Bueno, empezó así para hacer su plática, ¿no? Pues que después, fíjate. Porque fíjate que después, dijo, no, pero como yo fui muy agusado, soy de Parras. Este, me fui para allá, para lo último, la cola de la ballena. Y encontré las, este, tablas secas de la, de lo que era la lanchita. Y me puse a hacer una alumbrada, hice una alumbrada adentro. Y ya, este, ya comía el hígado, me lo comía este, pero ya, ya ha cocido. Sí. Y bueno, yo donde dormía, dijo, no, dijo, en las tripas de la ballena se cuenta una, 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 una. Estaba matrimonial, pero especialota. Pues total, fíjate que tanto estarle, este, cortando pedazos al, estar quitando pedazos a la, al hígado. Pues la, la ballena, pues ya se sentía morir. Total, y este, dice que la ballena se fue nadando fuerte. pero cuando iba nadando fuerte dice que en lugar de aventar agua por arriba la ballena que iba hasta aparecía tren aventando el humo el humo de las tablas total llegó a una playa y ahí la ballena cuando cayó lo aventó a él bueno, total llegaron gente llegaron reporteros y mucha gente y dice él que dice él que sacó muy buena lana sacó muy buena lana sacó muy buena lana de lo de la ballena dice vendí la ballena sí, la carne de la ballena y me dieron muy buena lana y todavía me dieron otra lanita por el aceite de la ballena esa es la primera mentira de un participante entonces que sale el otro participante dice él dice él ese amigo era zapatero y por coincidencia también se llamaba Manuel ese amigo lo que hacía era esto sí, lo que hacía era esto de que él se iba de rancho en rancho trabajando de zapatero entonces él decía que él tenía muchos sueños pero puros sueños de comida dice fíjense que una vez yo soñé que ella estaba dormido y ahí en la mesa estaba un pollote pero pollote en eso que me muevo me moví poquito para agarrar las tortillas sí o no desperté y no me comí nada dijo no me comí nada dijo ¿por qué no me lo comí sin tortillas? dijo el amigo bueno entonces decía él que había soñado que este que él iba en un tren sí pero ese tren que lleva este no de las cajas que van cerradas lleva de las de las otras sí donde están todo todo lo que es el material de fierros y todo eso una góndola parece que es góndola entonces él decía que en una góndola llevaban puros chisarrones de puerco y en la otra llevaban puro guacamole sí total este total que el amigo como todo el tiempo andaba con hambre y le dice no hombre pero fíjense la más bonita y en otro en otro vagón llevaban muchas tortillas de harina total fíjense que dice no hombre pero bien padre ¿sabes qué es lo que me gustaba? sí que andaba un avión echándole echándole sal andaba echando un sol a todas las góndolas pero lo soñaba cuando apenas iba a echarle un taco o despertaba y no se comía nada esta es la segunda del otro participante la otra le voy a platicar esta que que era de un amigo de aquí de San Pedro ese amigo vivió mucho tiempo vivió tiempo aquí en la en la zapata y ese amigo le hacía porque pues que según era curandero y era este pues si toda la gente lo conocía que pues que era brujo y que era esto y que era el otro total fíjese que una vez fue a este a un rancho pues por allá por lo demás la noche de por allá andaba y este amigo pues lo que quería él pero él se iba con otros uno era era un sastre el otro era un fotógrafo y total que se juntaban iban varios para allá y este como le hacía que según él sabía de algo de curaciones pues un día este pues le dijeron la dijo mira ahí tengo yo un señor un señor mi esposo está muy enfermo pues si si como no ya lo empezó a curar y que esto y que el otro dijo sabe que y quiero que me traigan un gato negro bueno no pues fíjense que allá andan amigos de casa en casa buscando un gato negro pues hay un gato y este cuando lo empezaba porque lo empezó a este a hacer una limpia con el gato y el gato ahí andaba entonces este para que gritara el gato le tortea la cola y el gato decía miau miau ya ven ya ven está diciendo que lo tiene María ya ven dice que María es lo que el que lo tiene embrujado pues no andaba a los amigos enojados ya montamos siendo todas las varías del rancho porque según él lo tenía embrujado pues saben que pues después de que lo acabo de curar dijo saben que ahora quiero que me den una gallina también para darle otra pasadita pero una gallina negra para darle una pasadita para pues para que esté bien reforzado para que no vean enfermedad pues órale ya se la dieron dijo esta gallina esta gallina la voy a quemar en el monte pues órale total fíjate que cuando ya salió el amigo cuando salió el amigo este se puso más grave más grave el enfermo y luego todos los pegados con palos y piedras no hombre le dieron la correteada anda viejo se chantajiste le dieron la correteada pero lejos entonces la gallina la traía aquí abajo hacia abajo hay una axila y salió la gallina se sacó la cabeza y luego la agarró y dijo vámonos vámonos que piensa que aquí al nido y la aventó esa es la tercera entonces lo que pasaba ahí ahí está la sacería que para no hacer mal este bueno no hacer menos a nadie mi papá les compraba una soda cada uno y un pan si eso es eso es para tener este para tenerlos contentos bueno entonces después eh ah pero déjenme explicarles que que allí mientras ellos estaban diciendo sus mentiras llegaba la gente y se ponían afuera de la sacería y empezaba llegaba la gente y otro ya después había mucha gente afuera de la sacería oyendo todos los a los amigos estos bueno pues a ver otro concurso bueno tres participantes esos tres participantes era este el mariscal nuestro buen amigo el mariscal que ese amigo que si cantaba pero echaba palmonte se puso a cantar la de Rosita Alvírez y luego ya cuando iba cantando ya cuando llevaba la melodía más o menos empezó a decir esa que dice que echó mano a la pistola si ah él decía y echó mano a la pistola y una cintura sacó y es al revés ese es el mariscal y luego cantó otra y también dice que grite dice que que vivan que vivan la gente gritaban los novios pues al revés también estaba al revés esa 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 es un primer participante de de los aficionados y luego salía otro amigo un amigo que vendía paletas pero no recuerdo cómo le decían parece que le decían el abogado no le decían cambiar Solís porque él cantaba puras de Javier Solís sí y ahí estaba cante 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 cantaba dos tres de Javier Solís pero el amigo cantaba muy bonito así cantaba bien sí total este y también participaba un amigo que se le decían este el charro avitia el charro avitia ese amigo este era un un albañil entonces también lo que les digo este esto era para para convivir ahí con todo con toda la gente y este pues ellos iban y se ganaban un paño una soda bueno esto esto es los tres de ahí lo que les pasó en el mercado ahora les voy a platicar una 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 hazaña que me pasó a mí este yo vivo en la Valpa sí yo vivo en la Valparaíso entonces voy pasando ahí aquí en la zapata y hay un montón de amigos en una esquina entonces me dicen hey hey patrón échate una mentirilla dije no no puedo no tengo chances ahorita voy a voy a conseguir leña porque me están matando un marrano y lo dicen están matando un marrano y le dicen mira vamos a hacer esta cosa nosotros ponemos este la cerveza y tú ponen los chicharrones dije mira si está bien pero pues lleven bastante bastante cerveza porque el marrano la pura canal eran 500 kilos y le dicen ah carajo pues está muy grande y si pues para eso lleven bastante porque va a ser mucho chicharrón y lo dicen en lo que quedamos en lo que quedamos bueno le dije miren para explicarles mejor este el marrano pesaba que fuera canal eran 500 kilos pero no creen ustedes que yo que yo lo lo maté porque el animal tuviera hambre o porque yo necesitara dinero ¿sabes por qué lo maté? lo maté porque era uno de los más chicos no lo van a pisar los más grandes bueno entonces ahora vamos a aventarnos algo de de béisbol hace hace mucho tiempo ya también tiene tiempo estaba jugando San Pedro con el 7-4 entonces este hubo hubo una ¿cómo te diré? pues yo digo que fue un accidente o sea este el fíjel que estaba tirando por la parte de nosotros estaba tirando lumbre ¿dónde sale un faulty? y le pega en la careta al cacha a nuestro amigo Nayo este Nayo Valderas de aquí de de un lado de Nilo este no me acuerdo cómo se llama ese ranchito está a Tebas y Palmira de Tebas entonces fíjense que del faul de lo fuerte que salió el faul le pegó la careta pero le quebró la careta y le encruzó la parte de la careta en la frente no no lo de volada se vino en sangre estuvo sangrando bastante hasta que llegó la cruz roja y se lo llevó pero muchas veces busca uno por ejemplo a él le gustaba esa careta porque la careta estaba muy livianita pero el material con lo que estaba hecho la careta era como de antimonio de un material pues corriente total que con el faul este se le se quebró la careta y se le encruzó un fierro en la frente bueno vamos a aventarnos otra 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 de Beis también hace tiempo aquí en San Pedro estaba jugando el equipo Barrio Saltillo con un equipo de de aquí de de Reynosa pero este hay un amigo de nosotros o sea de ahí del Barrio Saltillo pues estaba estaba enfermo porque acaba de salir de según de una operación que no habían operado pero hasta así como como andaba malito llegó y se sentó pero no supone se sentó si se sentó en la donde estaba la porra de del equipo de 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 Reynosa de manera es de que este gritaban los de Reynosa y este le decía ese es ese es malo y este es lo otro entonces la gente lo empezó a ver que pues que en lugar de apoyarlos apoyaba al otro equipo pues él lo apoyaba porque él era del Barrio Saltillo pues hay gente que un rato de lo que era se calentaron y fueron para la raza y empezaron a a llamarle la atención y muchos a a golpearlo y todo eso no hombre que se dan cuenta los amigos del Barrio Saltillo no hombre volaban botes volaban botellas y así hasta bates volaban ahí en la tribuna sí pero pues se puso feo se puso feo el plecto ahí entonces ya lo que pasó fue que el juego ya no se jugó ya no se jugó ese juego entonces vamos a aventarnos otra de un amigo también de otro chau ¡Gracias!